Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la gente se desatuda Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Amigas y amigos sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio A las informaciones que hemos preparado Para este día En un avión de la Fuerza Aérea Mexicana El ex presidente de Bolivia Evo Morales Arribó al país azteca Acompañado del ex presidente Álvaro Linera Y la ex ministra de salud Gabriela Montaño Morales y compañía Fueron recibidos por el canciller De México Marcelo Ebrard Quien dio a conocer Que el ex presidente De Bolivia Arriba En condición De asilado político Evo Morales En declaraciones a la prensa Nacional e internacional Hizo mención Una vez más Del presunto golpe De estado cívico policial Por el cual Asegura se vio obligado A renunciar a la presidencia Tras el fraude electoral Cometido El 20 de octubre Quiero decirles Estamos muy agradecidos Porque el Presidente De México El pueblo boliviano Me salvó la vida ¿Por qué digo esto? El 9 De noviembre Sábado Cuando llegaba A la zona del trópico De Cochabamba Un miembro Del equipo de seguridad Del ejército Me informó Y me hizo leer Mensajes Me comentó Llamadas Y pidió Que le entregara A cambio De 50 mil dólares Un día antes De nuestra denuncia Y algunas informaciones Puedo comentarles Por eso digo Y estamos muy agradecidos Hermano canciller Muchas gracias Va a salvar La vida Darío Noticias El secretario De la organización De estados americanos Luis Almagro Afirmó que el golpe De estado Ocurrido en Bolivia Se registró El 20 de octubre Con el fraude electoral Que pretendía Perpetuar A Evo Morales En la presidencia De ese país Sí Hubo un golpe De estado En Bolivia Ocurrió el día 20 de octubre Cuando se cometió El fraude electoral Que tenía como resultado El triunfo Del expresidente Evo Morales En primera vuelta Que el tribunal Electoral Desjudicar al triunfo En primera vuelta Era pretender Perpetuarlo En el poder De forma Ilegítima E inconstitucional En una afrentosa Violación A la carta Democrática Interamericana Era quedarse En el poder Arrebatándolo En una de las peores Formas Robándose Una elección ¿Quién de ustedes Acá Está a favor De los fraudes Electorales? ¿Quién de ustedes Acá Está a favor De que se roben Las elecciones? ¿Quién de ustedes Acá Está a favor De esta forma De autogolpes? Eso sí Es volver A las peores épocas Del hemisferio Eso sí Es absolutamente Condenable E inadmisible Es muy triste Es el horror De los horrores Es el despropósito De los despropósitos Que se arroje El legado político Del primer presidente Indígena De Bolivia Por la borda De un autogolpe Duele En el alma He escuchado Algunas críticas A nuestro trabajo De un lado Y del otro Las mismas Son bienvenidas Generalmente Algunas no En este caso La vergüenza No es de la OEA Que descubre Un fraude electoral Es de aquellos Que lo cometieron La vergüenza No es de la OEA Que hace un informe Técnico irrefutable Es de aquellos Que quisieron Burlar al pueblo La sangre En las manos Es de aquellos Que cometieron El fraude electoral La OEA La OEA No dio Un golpe Estado Y eran Un golpe Estado Quienes se robaron La elección Declarando un triunfo En primera vuelta Situación Que se mantuvo Próximadamente Por 20 días No se le puede Pedir a un pueblo Que se deje Robar una elección No se le puede Pedir a un pueblo Que se deje Robar la soberanía No se le puede Pedir a un pueblo Que se deje Robar el poder Ese pueblo Hoy en busca De la soberanía Perdida Comenzó A tratar De recuperar La institucionalidad Y la democracia Darío Noticias Este martes La Organización De Estados Americanos Abordó la situación De Bolivia En la que presentó Un informe preliminar Sobre los comicios Celebrados el pasado 20 de octubre El Departamento De Cooperación Y Observación Electoral De la OEA Presentó Los siguientes Hallazgos Hallazgo Segundo Falsificación De firmas Y alteración De actas Del análisis De 333 actas Seleccionadas Se verificó Que 78 De ellas Es decir Un 23% Presentaban irregularidades Desde el punto De vista pericial En algunos casos Se verificó Que todas las actas De un mismo centro Habían sido completadas Por la misma persona Se encontraron Asimismo Varias actas En las que el partido Oficialista Obtenía el 100% De los votos Además La participación En algunas De esas mesas Alcanzaba El 100% Hecho prácticamente Imposible Se analizaron Además 176 actas De voto En el exterior Que habían sido Escrutadas En Argentina De ellas El 38% Presentaron Inconsistencias Con el número De ciudadanos Que sufragaron Es decir Las actas Reflejaban Un número Mayor de votos Que de votantes Hallazgo Cadena de custodia Deficiente En los departamentos De Chukisaki Potosí Parte del cómputo De las actas Electorales Fue llevada a cabo En localidades Diferentes A las establecidas Originalmente Por las salas plenas De cada tribunal Electoral Departamental Si bien Ante las condiciones Presentadas Podría Justificarse El cambio De recintos De acuerdo A delegados De partidos Ellos no fueron Informadas Con tiempo Sobre estos cambios Por lo que no Pudieron presenciar El cómputo oficial Luego del cambio De local Los expertos De la OEA Evidenciaron Que en ninguno De los cinco Departamentos Visitados Existen registros Firmados Ni constancias Que acrediten Las acciones Relacionadas Al traslado De material Electoral Tanto durante La jornada De votación Como la etapa Postelectoral Darío Noticias Este martes La ex presidenta Del Tribunal Supremo Electoral De Bolivia María Eugenia Choque Habló a la prensa Tras ser detenida El pasado domingo Por las investigaciones Tras el fraude Cometido en los comicios Del pasado Veinte de octubre Choque Choque Dijo que no dio Ninguna orden Para suspender O apagar El sistema De transmisión De resultados Electorales Preliminares Parciales Conocido como TREP Este intervalo Fue usado Para analizar Un sistema Que no estaba Dentro del protocolo Para efectuar Los comicios Y que fue reportado Por la auditoría De la organización De estados americanos En su informe Preliminar También de sala Se decidió Que sea Al 83% Se decidió O al 80% Se decidió Y alcanzamos Al 83% Así fue Pero yo no di Ninguna orden De que Se corte El internet O se apague La luz Lo que hicimos Es tener Un Hacer un intervalo Para discutir La aparición De este Tercer Sistema De este Tercer Servidor Porque no estaba Registrado En el protocolo Usted me manifestaba Que se dio A conocer Ese Tercer Servidor El mismo Día de las elecciones Apareció De acuerdo A la auditoría Que nos hace Apareció Ese día Y que no estaba Registrado En el protocolo Que habíamos Firmado La empresa Neotex La empresa Ethical Hacking Y la dirección De tecnología Y Por nuestra Por como Tribunal Supremo Electoral Teníamos el acuerdo Y firmaron Todos los Todos los Vocales ¿Quién dio la orden Para cortar el internet O bajar La luz Como te lo manifiesta? Precisamente Tiene que Hacerse una Investigación Se tomarán Declaraciones A las instancias Operativas De quien Hizo Luis Almagro Llamó desde el Consejo Permanente De la OEA A la Conferencia Episcopal En Bolivia A convocar A un proceso De diálogo Con los principales Actores Sociales Y políticos Para encaminar Las principales Acciones Institucionales Y detener la Violencia Que se ha Desatado En el País Eso debe Lograrse Obviamente A través De un proceso De diálogo Entre las Partes En que Todas las Partes Tengan Las máximas Garantías Para su Participación Y los Resultados Del mismo Deberán Ser Coherentes Con la Constitución Y con la Carta Democrática Interamericana En ese Sentido Por ser Un actor Plenamente Respetado Hacemos un Llamado A la Conferencia Episcopal Boliviana Para que llame A los principales Actores Políticos En torno A una Mesa De Negociación Y Diálogo Eso es Imprescindible Para encaminar Las principales Acciones Institucionales Así como Para detener La Violencia Obviamente Ofrecemos Nuestra Colaboración Al respecto Darío Noticias Desde Panamá Les compartimos Esta caricatura Del diario La Prensa Obra De Luis Rodríguez Que muestra El efecto Dominó Que podría Liberar Latinoamérica De Regímenes Autoritarios La caída De Evo Morales Llevaría A Nicolás Maduro En Venezuela Y Daniel Ortega Junto a Rosario Murillo En Nicaragua A como Señala La Caricatura Darío Noticias Un grupo De nicaragüenses Se rechazaron El arribo Del canciller De Nicaragua Denis Moncada Al aeropuerto Internacional De Tocumén En Ciudad De Panamá Moncada Es repudiado Por sus Discursos Falsos Sostenidos A favor Del régimen Ortega Murillo Ante La Organización De Aquí es el aeropuerto De Panamá Con el sinvergüenza ¡Viva! 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 Sinvergüenzas No hablo Porque tenía preso Alguien Yo no tengo Y los que tenía Están muertos No le debo Ni mierda Eso digo A puta Andá haciendo pactos Con países Africanos Mierda Que tienen Más guerra Y hambre Que Nicaragua Evita De la Dinero De Malawi De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido Un placer Haberles Acompañado Tengan Todas Y todos Buenas Noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias.